¡Muchas gracias a Rosa y a vosotros por recibirnos en vuestro teatro y ponerle alegría a ver el trabajo que ellos han preparado para el Día Música que hicimos el otro día en el Teatro José Salamago. Gracias a todos. ¡Qué bonito es Nueva York! Aquí formaremos nuestra familia. ¿Cómo le llamaremos? Le llamaremos Yehud. Quiero un jardín por mi cumpleaños y quiero aprender con paz y miedo. Pues claro, hijo, ya no lo hemos pensado. ¡Gracias! ¡Hola, profe! Mira, el jardín se coge así y con el arco se acaricia así. Creo que me voy a Europa. Señor Ernesto, ¿puedo entrar? Sí, sí que puedo. Esas cosas más rápido de poner la fuerza en la lucha. Anda, ya lo entiendo, para tocar hay que ser la lucha. Señores y señores, les presento con solo trece años al magnífico Yehud y Menú. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Increíble el disco! ¡Ey, fair! Gracias a usted, he comprendido que Dios existe ¿Quieres casarte con vos, Nola? Sí, tuvimos dos hijos, Samira y... Europa, Sudamérica, Sudáfrica, Australia Ha estallado la guerra ¿No puede haber un arte auténtico? Que esté conforme con el hambre, con el racismo, las bombas y la tortura Ya justo y bienvenido a Moscú, tenemos mucho que hacer ¿Te gustaría tocar juntos? Claro ¿Quieres casarte con vos? Y ahí, ¿no? Sí, quiero ver Más alto Madre, gracias Madre, gracias Bina,下 tarde Mira,31 Para mí no editar LLEA, 7, 38, 39, 39, 40, 40... Seguirá, tinha safari ¡Sesen! Seguirá, ha caído Pudendo Paquita Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.